... Un total de 180 jóvenes participaron el pasado 15 de febrero... ...en la competición First Lego League... ...en la Escuela Politécnica Superior... ...conformaron 22 equipos participantes provenientes de Burgos... ...León, Salamanca, Segovia, Orense, Pontevedra y Valladolid... ...en la categoría Junior... ...jugaron 18 equipos de Álava, Burgos y Orense... ...además los competidores, estuvieron acompañados de 40 entrenadores... ...familiares y amigos, y una gran cantidad de voluntarios... ...que colaboraron en la organización... ...en la categoría First Lego League, el ganador fue el equipo de los Wallis... ...del Colegio La Salle de Burgos... ...en el desafío, los equipos explotan sus capacidades... ...para hacer frente a los diferentes retos... ...un proyecto científico, en el que los equipos realizan... ...la exposición de su trabajo de investigación ante un jurado... ...y una competición de robots, en el que se debe solucionar... ...en dos minutos y medio, el máximo número de misiones posibles... ...en la mesa de competición, para conseguir la mejor puntuación... ...los diferentes torneos clasificatorios... ...se organizan con formato de evento deportivo... ...estando todos ellos regidos por el desafío de cada año... ...en septiembre de 2013, se lanzó el desafío First Lego... ...para el curso 2013-2014, denominado Natchez Fury... ...y para los más pequeños, Disaster Blaster... ...explorarán impresionantes tormentas, terremotos, olas de mar... ...y muchos más fenómenos de la naturaleza... ...que podemos enmarcar en lo que llamamos desastres naturales... ...los equipos descubrirán, qué es lo que se puede hacer... ...cuando fenómenos naturales tan intensos... ...hacen acto de presencia en los lugares... ...donde la gente vive, trabaja y juega... ...la organización del evento... ...ha estado apoyada por la Consejería de Educación... ...de la Junta de Castilla y León... ...y del Ayuntamiento de Burgos... ...también han participado la Asociación Burgalesa... ...de Ingenieros en Informática... ...el Museo de la Evolución Humana... ...y el Centro de Formación e Innovación Educativa de Burgos.